Hola tigres, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo introducir una marca de agua con branding en nuestros vídeos de YouTube. Es una estrategia de marketing muy potente que les deja a mano a los que ven nuestros vídeos, un botón para suscribirse si les ha gustado. Y esto muchas veces hace que el número de suscriptores en nuestro canal aumente considerablemente. Así que, por Dios, prestad atención y empezad a incluirlo en vuestros vídeos, porque de verdad que esto os va a potenciar muchísimo. Bien, un ejemplo buenísimo para entender lo que es la marca de agua en los vídeos es Romo Alfons. Tengo aquí el link preparado para que vosotros veis un ejemplo de lo que es. Mira, si paro el vídeo podemos observar que aquí abajo nos aparece una marca de agua. La imagen que aparezca aquí, en verdad, la puede elegir el propio creador de contenido, pero Romo Alfons ha elegido poner la palabra suscribir, que lo tengas a mano, no directamente el logo del canal en el que aparece su cara, sino directamente la palabra suscribir. Esto, aunque no lo creáis, hace que el que vea los vídeos, preste atención a la palabra y se suscriba con mayor facilidad. No que tenga que bajar hasta aquí y darle a suscribirse. Espero que esto haya quedado claro. Ahora vamos con la intro y vamos con la estrategia a tope. Bueno, visto la intro, vamos a crear nuestra marca de agua para el branding. Antes de nada, es importante tener en cuenta el formato y el tamaño que tiene que tener. Os lo dejo en pantalla. Tiene que ser de formato PNG o gift y con un tamaño máximo de un megabyte. Bastante asequible. Entonces, una vez visto esto, vamos a tener en cuenta qué tipos de marca de agua podemos crear. Podemos crear una marca de agua con el logotipo del canal. Podemos crear una marca de agua con la palabra suscribirse. Podemos crear una marca de agua con lo que nosotros queramos. Eso depende un poco de cómo queremos influir en el espectador de nuestros vídeos. Así que voy a poneros un ejemplo para hacer una foto en formato PNG con el logotipo del canal. Que no es el que yo voy a usar en este caso, pero os voy a poner un ejemplo para pasarlo a formato PNG de manera muy fácil. Imaginaos que tenemos el logotipo del canal, que en mi caso, es un tigre. Vamos a irnos a PowerPoint, y lo vamos a pegar en una slide, en una diapositiva, ¿vale? Este sería el logotipo de mi canal. Entonces, yo lo que quiero hacer es pasarlo a formato PNG. Lo que voy a hacer es insertarlo, porque en mi caso, yo lo que quiero es hacer un un logotipo circular, que me gusta más que uno normal, y voy a insertar un círculo perfecto, más o menos, del tamaño de la foto, ¿vale? Que quiero plasmar la cara del tigre en el logotipo. Vale, entonces, una vez tengo esto, lo que voy a hacer es irnos al formato, el relleno, voy a poner que no quiero relleno, y de borde, voy a poner borde blanco. Una vez tengo el borde blanco, lo que voy a hacer es aumentar el grosor del borde, y vamos a agruparlo, el círculo, y la foto, ¿vale? De hecho, mira, me gusta más, en vez del color blanco, le voy a meter el color al al borde, le voy a meter un color rojo, porque es importante que haga contraste con el tigre en sí. Lo voy a centrar un poco, porque la verdad que la nariz queda un poco fuera, a ver, así, me gusta más, y voy a agruparlos, como os comentaba antes, ¿vale? Lo agrupamos, y una vez lo tenemos agrupado, lo guardamos como foto, en el escritorio, donde queramos, lo guardamos como foto, esta no va a ser la foto final, pero es importante, lo guardamos como foto, podemos borrar esta, y vamos a importar la foto que hemos guardado, ¿vale? La foto que hemos guardado ahora es el tigre con el círculo rojo, muy bien, pues lo que vamos a hacer es doble clic izquierdo en la foto, y vamos a remover el background. Entonces, vamos a seleccionar las áreas que queremos mantener, ¿vale? Nosotros queremos mantener el tigre, pero nosotros lo que vamos a querer quitar es el circulito que hemos puesto alrededor. ¿Para qué hemos puesto el circulito? Pues muy bien, lo hemos puesto para hacer contraste. Es lo importante de esto, que queríamos hacer un contraste para que al quitar el el fondo, el programa de PowerPoint no nos lo detecte. Como podemos observar, ahora mismo nos ha quedado bastante bien el círculo, por no decir perfecto. Si ahora mismo le damos a guardar cambios, nos quedaría una foto en formato PNG perfecta con el círculo del logotipo de nuestro canal de YouTube. Ahora ya solo sería recortar un poquito hasta los bordes para hacerlo lo más perfecto posible y nuestro logotipo estaría creado para nuestros videos de YouTube. ¿Vale? Simplemente le daríamos botón derecho, guardar imagen, y se guarda como PNG, podemos poner logo logotipo YouTube, ¿vale? Se guarda como PNG. Guardamos y ya estaría, ya podemos cerrar el PowerPoint, no hace falta que guardemos porque la foto ya está guardada, y ya podríamos guardar el logotipo, ¿vale? Por cierto, se me ha olvidado mencionar que YouTube ha introducido tres nuevos requisitos para la marca de agua. El primer nuevo requisito es que la marca de agua sea cuadrada. El segundo requisito es que la marca de agua tiene que tener un tamaño de uno coma veintitrés por uno coma veintitrés centímetros de mínimo para poder subirla. Y el tercer requisito es que te suscribas al canal ya. No, ese tercero no es verdad. Pero bueno, al final trastear un poco en PowerPoint, he conseguido hacer la marca de agua perfecta, en mi caso, que yo lo que quiero es mandarles el mensaje de que se una a la comunidad ya, pues, yo creo que es bastante clara, ¿no? Yo creo que el mensaje es claro y que además, bueno, pues, el contraste está bien. Así que nada, la he guardado, la tengo aquí, además, mide, en este caso, a ver cuánto mide, mide cuatro veces, cuadrada, perfecta, y formato PNG, ¿vale? Pues venga, es el de final, y la voy a subir. Entonces, para subirla, tenemos que irnos a eh la página de YouTube, a YouTube estudio, y en YouTube estudio, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de configuración. En configuración, nos iremos a la subpestaña de canal. Y aquí nos iremos a branding. En branding, yo voy a quitar la que tengo para que lo veáis. En branding, os dan toda la información que que os he dado yo previamente, y elegimos la imagen. Bien, pues, la imagen que voy a subir, en este caso es la de final, le doy a abrir, y queda así, queda patente, que se ve claramente, bueno, yo quiero que se vea a partir del segundo cinco del vídeo, y le doy a guardar. Bien, vamos a ver cómo se ve. Vamos a ir a un vídeo cualquiera, vamos a irnos a este mismo, a ver qué tal se ve. Así, nada, a ver, cuidado el vídeo, me voy a bajar volumen para que no se oiga. Y aquí sale, yo creo que está claro, es cierto que es pequeñita, pero bueno, ahí se puede leer, únete, y y suscribirse. Yo creo que está bien, y nada, si os ha gustado y os ha parecido útil, pues, uniros a la comunidad, como dice la marca de agua. Nos vemos en la próxima, Tigres. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!